Ya vino el Señor El lindo vestido va luciendo la novia Vestido que presenta el mandato divino Se tomarán las manos, un anillo se pondrá Unirán sus corazones, a Dios servirá Ya vino el Señor para dar sus bendiciones Ya vino Jesús a escuchar sus peticiones Que lindo vestido va luciendo la novia Vestido que presenta el mandato divino Se tomarán las manos, un anillo se pondrá Unirán sus corazones, a Dios servirá Música